¿Cuánto era? Cuando tengo cambio, luego me lo das. La mente dice no, nada puedes hacer, pero tu corazón no para de creer. Y la bonana se encuentra frente a mí, más yo sé que la cruzarás. Y la bonana se encuentra frente a mí, más yo sé que la cruzarás. Y no llego a su final, cuando nadie te en ti crea, cuando te sienten las vueltas. Por favor no me detengas, porque debes continuar. La esperanza queda, no se hagan, y la fe de cada fuerza, de creer que vencerás. La esperanza queda, no se hagan, y la fe de cada fuerza, de creer que vencerás. La esperanza queda, no se hagan, y la fe de cada fuerza, de creer que vencerás. La esperanza queda, no se hagan, y la fe de cada fuerza, de creer que vencerás. La esperanza queda, no se hagan, y la fe de cada fuerza, de creer que vencerás. ¡No se sabe, no se hagan, y la fe de cada fuerza, de creer que vencerás. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!